No se equivoquen porque si no pueden hacer un desorden como el que estoy haciendo Yo voy a cantar esta canción, yo voy a cantar esta canción para mi gente Muy bien señores, pues ahorita estoy en la búsqueda, voy a una tortillería Ahora voy a comprar algunas verduras y también tengo que encontrar queso Porque Adrián Murillo me escribió en el Facebook de Nada Que Hacer Por primera vez estoy leyendo los mensajes que me llegan en Facebook Una disculpa a los que no les respondo Pero él me sugirió que por qué no hacía un sombrero de nachos Y me encantó la idea porque pues bueno se acerca el 15 de septiembre acá en México ¡Viva México! ¿Qué mejor que puedes hacer un sombrero nacho para... Puedes botanear un poco Entonces decidí no investigar nada en internet sobre cómo hacerlo Únicamente tengo la idea de que utilizando masa para tortillas y pues dándole forma, etcétera Metiéndolo al horno, algo así me estoy imaginando Va a funcionar Entonces pues vamos a hacerlo ¿Tienes queso para nachos? ¿Verdad? ¿Queso para nachos? No ¿O queso cheddar? No No, bueno gracias Muy bien, pues ya conseguí prácticamente todo Conseguí la masa Conseguí las verduras para hacer pico de gallo y cosas así Carne molida también conseguí Porque vamos a hacer por ahí una mezcla de estilo Six Flags A los que conocen Six Flags saben a lo que me refiero Son deliciosos esos nachos Pero lo único que no encuentro y que nadie tiene Es queso para nachos Entonces tuve que venir al súper a conseguir queso para nachos Así que vamos por ahí Queso, 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 queso Queso para nachos Aquí está Mucha vuelta para ir solamente por queso Pero debe de valer la pena Así que vamos a empezar Muy bien señores, pues vamos a empezar con esto de nuestro sombrero Nacho, recuerden que es bien importante que utilicen este outfit Porque si no, no les va a salir Así que lo primero que necesitan y que es bien importante Que fuimos a comprar es masa para tortillas Esta masa la venden en las tortillerías Si ustedes no son de México Pueden hacer su propia masa con harina de maíz La pueden encontrar seguramente en el súper Y hay miles de videos aquí en YouTube de cómo hacerlo Así que se los voy a dejar ahí abajo en la descripción Y bueno pues con esta masa se hacen quesadillas gorditas Sopes, guaraches y tortillas Entonces pues pensé ¿Por qué no hacer el sombrero con esto mismo? Así que pues compré un kilo Este es medio kilo Antes de ponerlo sobre la mesa Necesitamos un par de bolsas transparentes como estas Las vamos a poner en nuestra mesa Tienen que ser grandes, grandes Porque vamos a poner ahí nuestra masa Tenemos que amasarla como la señora que hace las quesadillas y las gorditas Aquí en ching Disculpen Tenemos que amasarla como Tenemos que amasarla como la señora de las quesadillas o las gorditas Tenemos que amasarlo muy bien Para hacer una bolita bien redonda Lo vamos a poner en el centro Y encima le vamos a poner pues otro plástico Otra bolsa Y pues lo vamos a aplanar hasta que quede pues un aro Una tortilla como de unos 30 o 40 centímetros Si no tienen un rodillo pueden utilizar otra cosa Hay que ser prácticos Yo aquí tengo una botella de vino vieja Entonces vamos a empezar a aplanar nuestra masa Para hacer pues una tortillota Tómense su tiempo Debe de quedar bien Porque a veces se quiebra por acá los lados Entonces Háganlo con cuidado Vayan estirando poco a poco Y que les quede sobre todo redonda ¿Ok? Puedes destaparlo para ir viendo bien como les queda Yo lo tengo un poco deforme ¿Lo ven? Pero pues podemos quitar un poco de acá Y lo vamos a ir como que repartiendo Para hacer pues nuestra tortilla redonda ¿Ok? Los que saben hacer tortillas Pues díganme si lo estoy haciendo mal o bien Pero creo que me está saliendo bien ¿Ok? Descubrí que doblando las orillas Y volviéndolas a aplanar Ayuda bastante Muy bien Pues al parecer ahí está mi tortilla gigante Como pueden ver Tiene un buen tamaño Está pues más o menos redonda No es muy redonda Pero no me queda tan mal ¿Ok? Entonces ahí está mi tortilla Y ahora el siguiente paso es bien importante Deben de buscar en su casa Yo tengo pues esta charola para pizzas Que puede entrar al horno Pero ustedes tienen un plato o algo parecido Pueden usarlo Y pues bueno Hay que utilizar la imaginación Yo tengo estos platos aquí Y supongo que si pongo uno No, vamos a ponerlo al revés Voy a poner este aquí Y este acá ¿Lo ven? Ahí están mi forma principal Lo único que hay que hacer es darle forma acá Como de vasito para poner la salsa Y acá la orilla levantarla Y eso lo voy a hacer con aluminio Déjenme voy por el aluminio Es un poco difícil desplazarse por la casa Con este sombrero Ok, entonces Vamos a tomar aluminio Vamos a cubrir pues nuestro molde Pero antes Antes Tengo que crear la forma De hacer una pequeña Una cazuelita Ahí está más o menos mi cazuela ¿Lo ven? Entonces debemos de cubrir todo Voy a ir de este lado así Voy a quitarme esto Es un poco de calor Vamos a tomar nuestra tortilla Ponemos nuestro molde Quitamos el plástico superior A nuestra tortilla Entonces sí Vamos a hacer un poco más hacia acá Ponemos nuestra masa Sobre nuestro molde ¿Lo ven? Sí me quedó Solo hay que acomodar un poco nuestra masa Para que tome la forma Del sombrero Ok Tómense su tiempo para que les quede bien Y no se quiebre Acomódenla primero Y ya que lo acomodaron Y cualquier error u orificio Pues hay que irlo reparando Que nos quede bien Y ahora en las orillas Vamos a Pues hacer la orilla del nacho Más o menos hay que asegurarnos Que esto se doble hacia arriba Con la ayuda del papel aluminio Y le vamos a ir dando forma De sombrero Esto es como jugar con plastilina Mientras mejor les haya quedado En la escuela Pues su sombrero Les va a quedar mejor Porque estoy viendo que sí tiene Su grado de dificultad Trabajar con la masa Pero eso es por la mentalidad Que tengo de querer utilizarla De otra forma que no sea plastilina Entonces si me pongo a pensar Como que es plastilina Entonces va a ser más fácil Para mí darle forma Muy bien Pues ahí está Mi intento de sombrero Como pueden ver Quedó un poco extraño Pero creo que va a funcionar Así que Nos lo vamos a llevar A nuestro horno precalentado A 180 grados Y no sé cuánto tiempo dejar Muy bien Vamos a meterlo al horno Ahí va Yo voy a cantar esta canción Yo voy a cantar esta canción Para mi gente Señores cuando metan su sombrero Al horno Denle una pasada con aceite Por afuera Con la ayuda de una brocha Para que se dore Mucho más rápido Y tenga un acabado Más sellado Y pues acá Estoy armando Pico de gallo Y también Un poco de guacamole Con la ayuda de la licuadora Y después me puse a preparar La carne para los nachos Estilo Six Flags Si quieren un video En donde les enseñan Cómo hacerlo Se los dejo Allá abajo En la descripción Para que vayan a checarlo Y aprendan a hacerlo Después de más o menos Una hora Mira una hora Ahí tenemos Nuestro sombrero Nacho Uy se ve bien Vamos a dejarlo enfriar Y le vamos a quitar El papel aluminio De abajo Pero parece que Pues si se mantiene Por si mismo Si se dan cuenta Solamente utilice Este plato Porque con el otro Pues me costaba Un poquito más de trabajo Estirarla más Entonces vamos a quitar El aluminio Que se supone Que no se debería De pegar Creo que no se pegó Solo hay que quitarlo Con cuidado Para que no se nos rompa Nuestro sombrero nacho Vamos Sal 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 Ya está saliendo Ahí está Ya casi sale todo Póngale un poco de aceite Antes de ponerlo Para que no se les pegue Muy bien Ya está Ya está limpio Mi sombrero nacho Se ve bastante bien Hay un pedazo todavía De Ok Ya está Mi sombrero nacho Lo ven Entonces pues Vamos a hacer una prueba Vamos a hacer una prueba De sombrero primero Vamos a ver si me entra Si me queda El sombrero nacho Wow Se ve bastante bien Pero ahora Vamos a prepararlo Vamos a ponerle unos nachos Aquí tenemos unos cuantos Del otro lado Porque no a todos les gustan Los nachos Van un poco de totopos Ahí están los totopos Ponemos un poco De guacamole En nuestro sombrero nacho Para darle color De un lado Y del otro lado Vamos a poner un poco De pico de gallo Lo ven Que es cebolla Jitomate Y un poco de chile Ahí está Como les decía Tenemos carne Estilo Six Flags Para nuestros nachos Así que ponemos un poco Esto se ve bueno Naturalmente Unos jalapeños En rodajas ¿Por qué no? Y por último Como ya saben Pues falta El queso Clásico queso En la parte de arriba Ahí está Nuestro queso Muy bien señores Pues ya quedó Nuestro sombrero nacho Y pues vamos a hacer El cambio de sombrero Vamos a probar Que funcione de verdad Nuestro sombrero nacho Entonces me voy a quitar Los bigotes Porque si no Los voy a ensuciar un poco Pero Aquí está Mi sombrero nacho Como ya lo vieron Y pues vamos a ver Oh Pesa un poco más Del lado derecho Pero Ahí está El sombrero nacho ¿Lo ven? Entonces vamos a comer Como Homero Primero agarramos uno Lo metemos al queso Y Tenemos Un sombrero nacho Y está bien bueno Y conforme pasa el tiempo Le pueden arrancar pedacitos Y se los pueden comer Yeah Así nos quedó El sombrero nacho Por un momento Dudé que fuera a funcionar Pero como pueden ver Ahí está Perfecto Todo el mundo puede comer de él Obviamente No lo usan tanto tiempo En la cabeza Y pues bueno Cuéntenme abajo En los comentarios Si lo van a intentar Si les gustó Y muchas gracias Por la sugerencia Adrián Murillo Ves que quedó súper bueno Espero que lo intentes Y que me mandes fotos Muy bien señores Pues ahí está El sombrero nacho Para que celebren Estas fiestas patrias En los próximos días Y si no Pues en cualquier otra fiesta Creo que es una buena opción Para comer Recuerden que esto es Nada que hacer Y nos vemos en la próxima No sigo gozando No sigo gozando No sigo gozando